Nos vamos a Tijuana, Baja California. Autoridades federales localizaron un túnel que atraviesa hacia Estados Unidos frente a instalaciones locales. Imagínense nada más de la Guardia Nacional. En la revisión detectaron la existencia de otra excavación que al parecer estaba en proceso. Esto tiene antecedentes similares con la identificación de otros cinco túneles transfronterizos, situación que ha llevado a realizar monitoreos continuos en la zona. La detección de los nuevos túneles surgió durante una revisión de rutina en predios asegurados.